No, no, claro que no, Rivas, otra vez, Carmelito, ¿es en serio? No manches, Rivas, no manches, ¿traes muchos problemas? ¿Quieres contarnos algo? Rivas, de verdad te tienes que tratar, y si no puedes ir con un doctor, porque siempre pones de pretexto que no tienes tiempo, puedes hacer los menjujes de... Hasta pican los ojos, ¿eh? ¿Qué chile comiste? ¿Pero fue Rivas o fuiste tú? Pues ya ni sé, yo de los nervios a lo mejor, pero no sé. Porque a mí hace 15 días me pediste menjujes para la inflamación. Ya mando en serio, y a lo mejor tú hoy en casa te identificas conmigo, te pasas inflamado, comas lo que comas, porque a veces que deja lácteo, que deja esto, que... Yo como, voy dejando cosas, y de todas maneras estoy súper inflamada para allá. Son puros peditos. Pues quién sabe. Pero bueno, ahí me enjurge para esto, soy tu fan. Eso, mi Charlie. Quiero que los pongas, pero ahora sí que los utilices y vamos a hablar. No, le prometo. Y de arriba también, señores, que no le llegue hasta allá, pero ardieron los ojos. Entonces, vamos a hacer uno que vamos a utilizar primero antes de comer, ¿ok? Lo que vamos a utilizar es vinagre. Estoy sin creer. Vamos a utilizar una taza de agua con vinagre de manzana, el normalito. Taza de agua, vinagre de manzana y limón. ¿Cuántos limones? Uno chiquito. Oye, uno y dos. No vas a decir que como se fue una semilla que por eso, ¿eh? Como manzana fermentadita. Que lo apunte mi esposa. ¿Cuántos limones? Uno chiquito, podemos utilizar entre uno o dos, ahí dependiendo también si eres como más sensible al sabor. A ver otra vez, agua, vinagre de manzana y limón. Vinagre y limón. Medio limón. Medio, uno. Una taza de agua, un choc de vinagre de manzana y un limón. Esto lo que va a hacer es que el vinagre de manzana es probiótico, entonces nos va a ayudar a que el intestino esté saludable, que tenga estas bacterias saludables y que la digestión sea más fácil. ¿Ok? ¿Y ese con eso ya cuántas veces salimos? Antes de comer, antes de cada comida, podemos hacer uso de él como unas tres semanas o dos semanas. Y ya estamos viendo cómo va el asunto. Exactamente. ¡Ojo! ¡Ay, el vinagre sabe muy fuerte! Es a lo que iba a decirle. El vinagre es ácido y el limón también, pero no debería de ardernos. Si nos arde es porque ya tenemos algo más. Exactamente. No, no me arde, no me arde. Y debemos ir con un gastroenterólogo. Ok, y ese fue uno, ya lo saben. Antes de comer. Aquí vamos a hacer una infusión, que este también lo podemos tomar en tres semanas, tres veces al día. Esto, una infusión, acuérdense, como un tecito. ¿Qué vamos a hacer? Las florecitas de manzanilla. ¡Uf, qué rico! Y aparte, exactamente. Todo esto se consigue como siempre en el mercadito. En el mercado. Todo esto lo consigo siempre en los mercados, señora, ya sabe. Hoja de menta. ¡Qué deliciosa la menta! ¡Qué deliciosa! También se las va a masticar. ¡Para aliento, mire! Mientras más, mejor para que esté más concentrado. Y también si la masticas, te ayuda a desinflamar. Ok. Anís. El anís vamos a utilizar este, que es anís verde, como anís de semilla. El anís sabe bien rico, ¿eh? O sea, fuerte, pero... Presta atención en serio arriba, se mueran todo esto. Tú lo estás agarrando a cotorreo, mi rey. Y aquí les traigo esto que a mí me encanta, que se llama regaliz, que es este, como tronquete, es una raíz. El regaliz, también en el mercado, señora, sí, regaliz, y le dan esto. Sabe bien rico, ¿eh? Sabe súper rico. Lo puedes masticar y te va a ayudar a la digestión. Y en este caso lo vamos a utilizar en la infusión. ¿Lo eches nomás así o lo tienes que quebrar para que suelte? Lo podemos partir, podemos usarlo de dos maneras. Uno, partimos y echamos. Esto lo vamos a poner a hervir. Acuérdense, las infusiones a hervir para que se mantenga, o sea, muy fuerte. Para que saque todo eso. O podríamos rayar. Pero al estar tan delgadito, nos conviene más en infusión. Así, cachito, lo hervimos. Esto lo vamos a hervir en medio litro de agua. Ok. Queda así. Nomás eso tres veces al día durante tres semanas a pros, dependiendo. Después de cada alimento, nos tomamos una tacita de esta infusión, ¿va? Ok. Ese va hervido. Hervido. ¿Ahora qué es? Este es un agua de uso que a mí me encanta. Yo lo tomo, la verdad, todos los días. En un litro de agua vamos a poner un cachito de sábila, sábila natural, ya saben. Le quitamos lo de adentro. Lo licuamos con un poquito de agua. Salamabita. Exactamente. Y nos va a quedar así. Lo vamos a echar a nuestro litro de agua. Mira nomás. Sábila. Luego vamos a usar estas hojas de hierbabuena. Aquí vamos a utilizarlo para apretarlos un poquito para que la hierbabuena como que empiece a sacar su aceitito. Ok. Entonces, vamos a aplastarlas un poquito. En el molcajetito. Exactamente. Tan bonito, ¿verdad? Sí. También en el mercado. Muy de mejor. Muy de mejor. ¿Qué fácil de hacer? Todo facilísimo. Ok. Agüita. Agua, sábila licuada ya, las hojas de hierbabuena, cardamomo, que son estos, aquí ya lo tenemos en polvo. También nos venden como en las bolitas chiquitas, donde en raíz. Muy bien, qué guapo. Gracias. En este caso en polvo para que se disuelva más rápido. Háganlo, ¿eh? Porque sí está... Vamos a utilizar cúrcuma, que la cúrcuma la podríamos utilizar o en la raíz y lo rayamos, o en este caso en polvo, que también en el cúrcuma. Que resultó que es muy buena la cúrcuma, ¿no? Buenísima. Es un gran desinflamatorio. La leche dorada. Exactamente. Es un gran desinflamatorio. El jengibre, que también lo podemos poner en polvo. Oye, algo está oliendo muy rico. ¿Es este o cuál era? Sí, es este. ¡Uf! Es Rivas, que ya se tomó un trago y ya va bueno. Ahora ya huele diferente. El jengibre, que lo podemos utilizar... ¿Me ayudan a detener? Si no, voy a... Eso, gracias. El jengibre podemos o en polvo o también rayadito como aquí, fresco. Media cucharada, igual que la cúrcuma. Aparte, el jengibre es buenísimo como antigripal y para subir las defensas. Sube el sistema inmunológico. A ver, Amaya, ¿lo quiero preparar? Plama, espérate a que lo acabemos. Mira, ya dejé todo aquí. No importa, así son los menjurjes. Y aparte vamos a utilizar un poquito de miel. Uy, ahí el contraste. Y limón, Charly, vas, arráncate con el limón. Les juro, ¿no saben qué? Rico sabe esta agüita. ¿Y esta la puedo tomar todo el día? Todo el día, exactamente. Un litro de agua, estás todo el día. Obviamente, es parte de lo que tienes que tomar. Oye, a prepararlo, señora, señor. Todos sufrimos de gasecitos, no se hagan. Así que, a echarle una manita a nuestra pancita. Oye, les voy a tomar una foto. Continuamos. ¿Ya? Sale el sol. Lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.